Nos encontramos aquí en Cerro Santa Lucía y vamos a aprovechar de hacer un poco de deporte porque hay que subir caminando. Este es un cerro muy bonito, se llama Santa Lucía porque llegaron el 13 de diciembre de 1540 los españoles con Pedro de Valdivia. Y como era 13 de diciembre, justo era el día de Santa Lucía. Año siguiente, en 1541, fundaron la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. Fue un 12 de febrero de 1541. Del lado de la derecha hay una fuente de Neptuno y por allá abajo encontraron incluso unos túneles subterráneos. Este es un cerro muy bonito para visitar. Harta vegetación, pero esto era solo una piedra enorme. Para 1875 llegan los paisajistas europeos y diseñaron todos estos paredes. Muy muy bonito. La avenida principal por abajo, Bernardo Gil, es la Alameda. Santiago está a 530 metros sobre el nivel del mar. Y el cerro de Santa Lucía, la parte más alta tiene 580 metros, aproximadamente. Primeras calles se hicieron con estas piedras, obviamente. Los famosos adoquines. Y aquí tenemos estas pequeñas bodegas, que eran incluso un poquito macabras. Donde tenían a los prisioneros. En la época de los españoles, obviamente. Vamos a seguir corriendo para aprovechar el tiempo. Qué bueno que no fumamos y que somos vegetarianos. Cuando lleguemos a la vuelta, encontraremos un castillo que se llama Hidalgo. O sea, hijo de alguien. Eran justo los que mandaban a la guerra. A los hidalgos. Hay una temperatura bien agradable. A pesar de que estamos en pleno 32, 33 grados. Prácticamente se adelantó el verano. Ahora sí, vamos a ver el castillo Hidalgo. Este es el castillo. Falta muy poquito. Vamos a llegar. Al lugar donde se encontraba el primer observatorio sismológico del país. O sea, para medir los terremotos. Falta muy poco. Para la terraza de Caupolicán. Ahí está. Pueden verificar. Primero observatorio sismológico de Chile. Qué bueno que hay sombrito. Hay muchos senderos para llegar a la parte más alta. Como este. Que me encanta. Hola, hola. Sordo. Dios mío. Y ahí está la terraza de Caupolicán. Y ahí está la terraza de Caupolicán. Vamos a ir. A Caupolicán. A Caupolicán. ¿Dónde está Caupolicán? En realidad es el último. Moicano. Después de mostrar. Esa terraza. Ahora vamos a subir hasta arriba. Lo que se conoce como la terraza de Valdivia. Y después el mirador de 360 de Santiago. Es una caminata muy bonita. Que pueden hacer aquí en Santiago de Chile. Gratuita. No tienen que pagar entrada. Ni nada. De verdad que sí. Vale la pena. Vale, vale la pena. Esta es la parte más directa. Hasta la cima. Por eso me encanta. Si no hay pain. In your legs. No hay resultados. Así que. Vamos a darle. No importa que duela. La última escalera al cielo. Y llegamos. Esta es. Tan, tan, tan. Hasta arriba. Cruzamos por el famoso agave gris. En México. Está el agave azul. Este es el gris. O sea que con este no se hace tequila. No señor. Y miren la vista. Wow. Estamos ya. Prácticamente. Arriba. De aquí se puede ver. El otro sector. De Pedro de Valdivia. Allá abajito. Pero vamos a seguir hasta arriba. Aquí hay. Una placa. Charles Darwin. Que estuvo en Chile. En Isla de Pascua. En Valparaíso. Y en Santiago. Esto fue para la época. Del año. Mil. Ocho. Treinta y cuatro. Estamos ya por llegar. A la parte más alta. Vamos. Uy. Y llegamos. Uy. Llegamos. San Cristóbal. Y la otra virgen ahí encima. Inmaculada Concepción. Valdivia. Y la otra virgen ahí encima. 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 Gracias por ver el video.